Andaré, mirasaré, no fandimaré Shake it out, shake it out, baby Shake it out, shake it out, baby Tú sabes que yo me muero por ti Haría lo que sea por hacerte feliz Y yo no quiero perderte Qué bendita suerte Tengo de tenerte Donde viste, tú lo dijiste Con tu mirada me lo que existe Dalla tu boca, yo respiro Se diventate el mío delirio